Yo digo sí a la paz, porque quiero que no haya más secuestros, ni víctimas, ni asesinatos, porque quiero que mi historia no se vuelva a repetir, que sean cuentos del pasado, porque quiero que mis hijos, mi familia y los colombianos podamos vivir en un país en paz. Por eso yo le digo sí a la paz.